Una estrella de Disney fue denunciada por enviar fotos y vídeos sexuales a una menorquile más y había trabajado en las series Raven, o Corey en la Casa Blanca, y está involucrado en un escándalo con una niña de 13 años. El lado oscuro de Disney tiene nombre y apellido, Kyle Massey, uno de los actores de las series infantiles Raven, o Corey en la Casa Blanca, fue denunciado por haberle enviado material sexual a una niña de 13 años. La información publicada por el portal TMZ indica que el artista se habría aprovechado de la menor, quien lo consideraba como una «figura paternal» y a quien conocía desde que tenía 4 años. Todo habría comenzado el año pasado, cuando la niña se había comunicado con Massey con el interés de conseguir un lugar dentro del mundo de Disney para conseguir una audición para la serie Corey en la Casa Blanca. Una mujer transmitió en vivo un abuso sexual en un boliche y demandó al lugar dada esta situación. El actor de 27 años la invitó a mudarse junto a él y a su novia a Los Ángeles para ayudarla en su carrera, como agente. Sin embargo, a los pocos días del ofrecimiento, él comenzó a enviarle material sexual que incluía «fotos de su pene erecto», dentro de la denuncia que elevó la madre de la menor de 13 años. En uno de los vídeos también aparece la novia de Massey e incluso en una imagen de Snapchat en la que Massey sujetaba a su miembro. El pedido por parte de la denunciante es de un millón y medio de dólares en contra del actor, quien ingresó a Disney Channel en 2003 y se mantuvo desde ese año, hasta 2007, como parte del elenco de Raven para interpretar el papel de Corey Baxter. Durante esa temporada también fue parte del spin-off Corey en la Casa Blanca que se extendió hasta 2009.